¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 que se murió en el skin de los sueltes. El dominó en la universidad, se obtuvo el comienzo ejecución de la juría de los Efetios, y nosotros también del día en el caso de este acuerdo en el maje de la juría y nos fuimos a ver el judicial, y el equipo se empieguen en la universidad. Esto se muera en la universidad, y nosotros 말씀드�imos que no nos despertamos de los derechos humanos, y nos despertamos conozco. No estamos como oridíneos, sino que nos ayudamos a los miembros de este tipo de esto, con este tipo de homenaje, por lo que se necesita el amor y el gesto, por ejemplo, con el comienzo del miradero, que es el estipo de este tipo de cariño, que es decir sobre este tipo de cariño, que es decir que es un hombre que es un hombre que dice sobre el que dijo en el que dijo en el que el diapar, que hay que ocuparme en las revistas y tenemos que evitar el grupo y no está bajo el Estado y no estamos ¿cuál es la norma del Estado? ¿cuál es la norma en la tendencia de un país? ¿cuál es la norma y tenemos que evitar en la justicia y a la justicia ¿cuál es la norma del Estado? ¡a la norma del Estado! ¿cuál es la norma de la justicia? ... ¿Qué es lo que hacemos? Macyrza Atifak لا غالب ولا مغلوب وأن الوطن هو الرابع ولا أدري ما هي التي العيب الذي في ذلك أن لا نعود إلى هذا الاتفاق وإلى أن يكون الوطن هو الرابع Macyrza Atifak لا غالب ولا مغلوب من سينتصر على من في هذه المعركة من سينتصر على من نحن كلنا في هذا الوطن في مركب واحد حالنا أيها الأخوة لا يطمن ولا يبشر بخير بقية الأمور على يد هذه الطغمة التي يجب أن ترحل والآن حيث قيمة الصلاة فأنا نشكركم أشد الشكر ونحن معكم بإذن الله في قادم الأيام بكل فعالية ويعبر فيها دائما عن رأينا وعن مواقفنا عن الوطنية المسؤولة وعن سلميتنا التي نحن مسؤولون عن وطننا مبارك الله في جمعكم وجزاكم لله كل خير ونصرفوا راشدين مبارك الله فيكم ويعطيكم ألف عافية وحافظ الله الوطن الأشم حافظه الله من هذه العصابة التي والله العظيم لا تؤمن به كمان نحن نؤمن به حافظ الله وعطى الوطن مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته